El vehículo particular observa a tres jóvenes que se paran a una distancia de 30 metros adelante de él, uno de ellos con una escopeta recortada en sus manos. Eso hace que para preservar la vida de su pareja y de los acompañantes, decide detener el vehículo, acercarse con el arma en la mano, identificándose como policía hacia los presuntos delincuentes. Eso hace que uno de ellos le impacte un disparo de escopeta en su cráneo, lo que le provoca la muerte inmediata en el lugar. Bueno, patrulleros que están apostados en las inmediaciones justamente para prevenir este tipo de ilícitos, se acercan de inmediato al lugar, bueno, eso evita que le roben cualquier elemento, tanto el arma reglamentaria que quedó en el lugar como el resto de los elementos. Se logró la aprehensión de dos de los autores, están dos de ellos detenidos, como le decía, y el tercero prófugo que estamos en este momento trabajando, realizando distintas tareas para proceder a su aprehensión. ¡Gracias! ¡Gracias!